Hola mis queridos amigos y amigas de A la Historia del Arte con Gilma Betancourt. Hoy vamos a hablar no de una obra en particular, sino de varias. Una colección de afiches realizados por Alphonse Mucha, el artista checoslovaco, nacido en 1860 y que se constituye en uno de los grandes nombres de el Art Novo. Mucha tiene una sensibilidad muy especial, explora todo este imaginario de la grandiosa, de la antigüedad, retoma algunos elementos del arte clásico renacentista, una línea preciosa, una idealización de la belleza, que sin embargo no la desposee de fuerza, y usando una paleta de colores que generalmente está situada en el marco de los tonos pastel, usa todos estos marcos estilizados propios del Art Novo o modernismo, para crear imágenes deliciosas, que sin embargo logran permanecer fijas en la retina del espectador. En este caso se trata de una serie de afiches en los que la protagonista es la actriz Sara Bernat, quien fuera un ícono de la cultura en París, y se destacara tanto por su magistralidad en la interpretación, que debido a su gran histrionismo le permitía, como en los afiches de Mucha, tomar la personalidad propia de cada uno de sus personajes, llegando incluso a representar tanto roles femeninos como roles masculinos, siendo el caso de Hamlet, por ejemplo. Y también el ser una mujer particularmente extravagante, dormía en un ataúd, y se había constituido, como todas las grandes cocot del momento, en un verdadero ícono por su hacer, por su forma de vivir, por su manera de pararse en el mundo con una gran firmeza, sabiendo que su suerte dependía de su talento y de su habilidad, de su capacidad para manejarse a sí misma y a los demás. Las cocot son justamente las cortesanas francesas especialmente, pero las hay en varios lugares, que han tomado posesión de la ciudad de París y la han llenado de su fragancia, de su perfume, de su ímpetu. Mujeres que viven en contravía. Son cortesanas, no prostitutas, aunque algunas pueden prostituirse. Han salido, la mayoría de ellas, de las calles, del pavimento. Mujeres como la bella Otero, como Marie Duplessis, quien fuera la inspiración para la dama de las camellias y la traviata. Mujeres como Cora Pearl o como La Paivá llaman poderosamente nuestra atención y están maravillosamente reflejadas en distintas obras de arte. De eso hemos venido hablando en nuestro curso de arte e historia o apreciación del arte, en el que nos deslizamos por París y lo vamos recorriendo detenidamente, periodo a periodo, momento a momento. Ahora queremos invitarles a que ustedes también se monten en nuestro tranvía y este 25 de julio vengan con nosotros a recorrer la Belle Epoque. Algo de historia, mucho de arte, demasiado placer, una apertura sensorial muy especial en un curso que busca ser integral de 3 a 4 y media de la tarde en simultaneidad. Esta primera sesión la haremos virtual, pero esperamos a partir de la siguiente poder estar en una forma híbrida de manera que ustedes puedan tener con nosotros presencialidad y también virtualidad. Estamos creando magia, estamos construyendo historia, estamos haciendo historia.